Somos una iglesia donde la palabra de Dios nos edifica, nos da vida. Iglesia de Cristo y Venecer de Bucigalpa presenta Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, las cosas cambian hermano. Porque si dice que seamos agradecidos en todo, a pesar de las circunstancias, tenemos que ser agradecidos. Debemos ser agradecidos, aun por las cosas malas que nos ha tocado vivir. La Biblia, palabra viva y eficaz. El Señor les bendiga amados. Esta es una linda noche, como siempre, cuando nos dirigimos a ustedes para compartir la palabra del Señor que ha sido dada. Y esta noche vamos a referirnos a lo que es la intercesión, que es un mandato para todos. La intercesión no es para un equipo, para un determinado grupo de personas. Es para que toda la iglesia lo haga. Y lo vamos a conocer de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que el Señor nos manda. Nuestro Señor Jesús es el mayor, el más grande, el principal. Intercesor que nosotros tenemos, puesto que Él está intercediendo ahí con el Padre. ¿Verdad? Está intercediendo por nosotros, ante el Padre. Y cuando nosotros oramos, esa oración es ofrecida al Padre a través de Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no va a recibir el Señor la ofrenda o la petición que nosotros estemos haciendo en una intercesión, en una oración, cuando estamos haciéndolo en el nombre de su Hijo Jesús? ¿Verdad? Entonces, es algo que nosotros debemos tener muy presente, qué significa orar, qué significa interceder, qué significa aclamar, hacer ruegos, hacer peticiones. La oración de intercesión es que nosotros nos colocamos delante de Dios para solicitar una petición, un ruego de otras personas. Y lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con amor, ¿verdad? Para poder nosotros tener esa disposición de orar por otros, tiene que haber una comunión íntima con el Señor, con el Padre, para que nosotros tengamos ese corazón dispuesto para estar orando por otros. La oración intercesora, fíjense que es la más noble de las oraciones que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque invertimos de nuestro tiempo, lo hacemos con amor, dejamos de lado nuestras necesidades por estar pidiendo para otras personas, que el Señor escuche nuestras peticiones, nuestros ruegos, las necesidades de otras personas. Nosotros se las estamos poniendo al Señor, pero eso se hace cuando uno siente, cuando uno tiene ese corazón dispuesto para orar por otras personas. Hermano, forzado no se puede, no se debe hacer una oración, sino que tiene que ser voluntariamente de corazón y con amor. Ahora, en el Antiguo Testamento hubieron muchos intercesores de los personajes que nosotros conocemos. Lo hizo Abraham, lo hizo Moisés, David, Elías, Ezequiel, etc. ¿Cuántos de ellos hicieron ruegos y clamores por el pueblo de Israel? Entonces, nosotros también ahora, ya que el Señor lo hace, nosotros tenemos esa apertura para poderlo hacer para otras personas. Y cuando nosotros oramos, es para nosotros mismos. Cuando queremos algo, cuando tenemos una necesidad, esa es oración. Intercesión es cuando nosotros pedimos para otros. Y ustedes saben que la guerra espiritual es otra cosa. Es cuando uno se enfrenta a demonios que son echados fuera, que la gente es liberada por el poder del Espíritu Santo. Pero oración, intercesión y guerra espiritual no es lo mismo, de ninguna manera. Por si acaso ha habido alguna confusión o alguien haya hecho algún comentario, hermanos, no es así. Hay que regirnos por lo que dice la Palabra de Dios. Miren lo que dice, también hay otra cosa que quiero decirles que no se me debe olvidar. Que nosotros, todos, como iglesia, somos llamados a interceder. Somos llamados a estar en intercesión. Y si no lo hacemos, fíjese que nos es contado como pecado. De verdad, pastora, es pecado. Yo nunca lo he visto. Bueno, lo vamos a leer en la Palabra para que no me crea a mí. Sino que creamos lo que dice la Palabra de Dios. Es pecado si nosotros no intercedemos. Vámonos a la Biblia y vamos a leer en Primera de Samuel 12. Es en el tiempo cuando desecharon a Dios como rey. El pueblo de Israel estaba como empecinado en tener un rey humano. Como lo tenían alrededores. Y ellos querían un rey. Pero al querer un rey terrenal, humano, hombre, desechaban a Dios como rey. Pero él, al ver que ellos pedían, queremos rey, queremos rey. Entonces él les dio a rey, les dio a Saúl. Y se lo dio conforme al corazón de ellos. Después, ellos se lamentaron de haber hecho esa petición. Y estar como solicitando que tuvieran un rey entre ellos. Y ahí por eso vamos a leer Primera de Samuel 12, el 19. Miren lo que pasó. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel. Óyeme bien, todo el pueblo. No dijeron unos cuantos. No dijeron los líderes. No dijeron solo, verdad, los más pequeños. Todo el pueblo le rogó a Samuel y le dice, ruega por tus siervos. O sea, ellos. Y hoy que viene esta expresión. A Jehová tu Dios. O sea, si ustedes se fijan, no estaban considerando a Jehová su Dios. Sino que dice, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. O sea, como que no hubieran tenido suficientes pecados los del pueblo de Israel. Que todavía le añaden este mal de estar solicitando rey. Cuando el rey de ellos era el Señor. Él es el que estaba sobre ellos. Él es el que reinaba en Israel. Entonces estaban, ya después cuando entendieron lo que habían hecho. Entonces le estaban pidiendo a Samuel que orara, que intercediera, que rogara al Dios de Samuel. Para que ellos no murieran. Porque a los pecados que ya tenían le estaban añadiendo el haber solicitado rey para ellos. Y miren lo que dice el 23. Ojalá Dios, yo quiero que usted tenga su Biblia para que compruebe lo que le estoy diciendo. Dice en el versículo 23 de 1 Samuel 12. Dice, así que le dice Samuel a ellos. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así que lejos sea de mí que peque, dejando yo o cesando de rogar por vosotros. Entonces vemos que el no interceder, puesto que el Señor es el que nos da el mandato de la intercesión. Entonces si no lo hacemos, nosotros estamos pecando contra Jehová. Yo quiero que esta noche quedemos bien entendidos respecto a esto. Luego el 24 dice, solamente, le dice Samuel a ellos, solamente temed a Jehová y servidle de verdad. Con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 25. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey, en ese caso Saúl, pereceréis. Entonces había una sentencia, había una consecuencia de lo que ellos estaban pidiendo, pero les estaba diciendo Samuel de que ellos perseveraran, que se mantuvieran firmes y no fueran a hacer mal, porque de lo contrario ellos y el rey iban a perecer, porque no estaban cumpliendo con los mandatos de Jehová. Entonces vemos que nuestra oración personal es cuando nosotros pedimos para nosotros mismos. Cuando tenemos una necesidad nosotros y nosotros oramos, rogamos y gemimos y todo lo que usted quiera por nosotros mismos. Por ahí tal vez los de la familia, los de la casa. Y esa es nuestra relación íntima que tenemos con el Señor cuando nosotros oramos nuestra oración personal. Mientras que la intercesión es la súplica de una persona que toma el lugar de otra, guiada solamente por el amor y la misericordia. Hermanos, yo sé que a algunas personas no les gusta orar por otras. Ay, es que tener que orar. Ay, sí, sí, ese tiempo mejor lo emplearía para hacer algo yo o para mí. Y, hermanos, para orar por otras personas, como lo hicimos el domingo, tenemos que tener un corazón entregado al Señor para poder hacer cosas buenas en el nombre de Dios, para poder entregar tiempo, dedicación a otras necesidades de otras personas, en vez de solo estar viendo las nuestras. Y fíjense que si nosotros descuidamos la oración, la oración personal, nuestra vida espiritual va a ir en descenso, va a ir menguando. Porque la oración es la que nos mantiene con ese fuego del Espíritu. Pero si nosotros no oramos, gradualmente vamos a ir descendiendo. Y hay mucha gente que solo lo hace en ocasiones. Que de repente, hoy amanecí bien, o todo me fue bien, entonces voy a orar. Ah, pero cuando estoy mal, cuando tengo dificultades, cuando tengo problemas, cuando las cosas no me salieron como yo esperaba, cuando en vez de ganar perdí. ¿Verdad? Ah, entonces no tienen deseo de orar. Y eso no debe ser. La oración debe ser permanente. Entonces, cuando las personas son ocasionales para orar, solo cuando les va bien, cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando hay armonía en la casa, esas personas, casi siempre, el Señor no las va a utilizar para su obra. Porque el Señor lo que quiere es corazones dispuestos. No están preparados para que Dios los utilice. Y eso tenemos que saberlo. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? Pasamos deseosos de la comunicación con nuestro Señor, ese tiempo íntimo con Él. Pasamos anhelando ese tiempo, que no queremos que termine cuando entramos en esa presencia preciosa. No queremos que termine. O estamos obligados. Ay, ya que horas terminan. Ay, no. Y tanto que oran. Ay, no. ¿Y por qué oran tanto? Y no les aburre. Tal vez no lo dicen, pero lo piensan. Y el Señor lo ve todo. El Señor lo sabe todo. Entonces, cuando falta la oración, eso significa que no hay disponibilidad para Dios. Porque la oración es la comunión con el Señor. Es la comunicación íntima que nosotros tenemos para con Él. Si no hablamos con el Señor, que es la oración, entonces, ¿a qué oras? Porque cuando usted lee la Biblia, es el Señor el que se comunica con usted. Pero cuando usted ora, es usted que se comunica con el Señor. Entonces, eso es lo que debemos tener como diferencia, ¿verdad? Y entenderlo. Quien no ora, es muy carnal. Definitivamente la carne lo gobierna, ¿verdad? Es más carnal que espiritual. Y eso es desobediencia. Desobediencia. ¿Quién es un intercesor? Bueno, un intercesor es la persona que desea en su corazón orar por otra, por las dificultades, por problemas financieros, por enfermedad, por problemas familiares, por lo que tenga, pero siente, siente aquel deseo de hacerlo. Quiere hacerlo. Le gusta hacerlo. Entonces, el intercesor tiene que tener amor por otras personas. Tiene que tener un corazón sensible a los problemas ajenos. No solo interesarse por mí, por, ay, no yo, y que a mí, y que por... No, es sensible al padecer o al sufrimiento de otras personas. ¿Cuál es la diferencia que ya lo mencioné en interceder y orar? Bueno, interceder es orar a favor de otros. Y ahora, hacer oración es cuando hacemos peticiones para nosotros. Y lo que le hablé de la guerra espiritual es estar lidiando con demonios, pero que se echan fuera por el poder del Espíritu Santo. No lo hacemos nosotros, definitivamente. Pero no es todo mundo que entra ahí a esas batallas, a esas guerras. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener claro en qué estamos. Mire, en la palabra nos habla de cómo se intercede. Vamos a leer Mateo 18, del 19 al 20. Y dice así, Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Hay que estar de acuerdo para orar. Hay que estar de acuerdo para interceder. Hay que tener el mismo interés, el mismo deseo. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre están, allí estoy yo, en medio de ellos. Fíjense que esta palabra acuerdo, cuando dice, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo, la palabra acuerdo es la 4856 del griego zunfoneo. Y esto significa armonioso, que habla de armonía, concordar, que habla de sintonía, armonizar, que habla de unión, y convenir, que es coincidir. O sea, dos o los que se decidan hacerlo tienen que coincidir, tienen que estar en unidad, en querer hacer las cosas. A la fuerza ni la oración llega, ¿verdad? No la recibe el Señor. Entonces, debemos estar en un acuerdo, en unidad, para que nuestra intercesión por la otra persona no sea estorbada. Pero si hay alguien que no está de acuerdo, que mejor se retire y no se meta en eso. Porque si no está de acuerdo y está reconfuñando y está viendo el reloj, que a qué horas termina, entonces, esa persona va a estorbar la oración. Entonces, tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra situación realmente. Ahora, ¿por quién nosotros debemos orar? Dice la Biblia que debemos orar por todos los que están en autoridad. Vamos a leer primero Timoteo 2, 1, 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, por todas las personas. Debemos orar. El 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, puede que uno diga, no, es que no lo merecen, no, es que a mí no me parece. Pero si el Señor lo dice, ¿qué queda? Obedecer. Hay que obedecer, amados. El Señor lo está diciendo. También nosotros debemos orar por los habitantes de una nación o de varias naciones. Miren Romanos 10, 1, dice, hermanos, yo voy a mencionar aquí nuestra Honduras, ahí dice Israel, pero dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, de su corazón y mi oración a Dios por Honduras es para salvación. Es que nos salve el Señor de todas las tribulaciones que estamos atravesando, de enfermedades, de problemas, de diferencias, de contiendas, de todo tipo de enfermedad, hermanos, no solamente la de la pandemia, sino, ahí dice, ciertamente el anhelo de mi corazón, de todos nuestros corazones y nuestra oración a Dios por Honduras es para salvación, para que seamos salvos, de no perdernos eternamente, pero también que seamos salvados de todas las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué vale la pena estar pidiendo? Estar pidiéndole al Señor a quien todo lo puede hacer. Debemos orar por los amigos. eso lo vimos en Job, por los enfermos, por los enemigos, de ahí nos habla Mateo 5.44, por quienes nos persiguen y nos ultrajan, en Mateo 5.44 también. Entonces, hermanos, vieran qué resultado da cuando uno ora por personas que no le desean bien, que lo quieren fastidiar, que le desean mal, que quieren como verlo mal. Ay, hermano, ore, ore, pero no con enojo, ¿verdad? Ni ore deseándoles mal a ellos, sino que ore bendiciéndolo y verá, verá lo que llega a suceder, transforma las situaciones, los aleja de nosotros o ellos se componen también, ¿verdad? Porque también uno ora para que un día puedan ser salvos. Ahora, la Biblia es clara en que todos los cristianos somos llamados a interceder, todos, 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 debemos interceder y esto es un mandato. Esto no es si se me antoja, si yo quiero, si tengo lugar, no, si me gusta, no, es un mandato. Por ejemplo, usted se acuerda cuando Pedro estaba en la cárcel que dice ahí que la iglesia, toda la iglesia, no solo el equipo de intercesión, no solo los que predicaban, toda la iglesia hacía oración por, por Pedro para que pudiera ser liberado. Entonces, miremos aquí lo que nos dice Hechos 12, 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, nos damos cuenta aquí que ellos dieron el fruto de aquella intercesión cuando Pedro fue liberado, que de repente se oyó que tocaban a la puerta y era Pedro, era Pedro el que estaba llegando a donde estaban sus hermanos y ahí cuentan de que una muchacha escuchó que tocaba a la puerta y preguntó, me imagino que quién era, Pedro le dijo que era él y ella, en vez de abrir, la emoción fue tan grande que corrió a donde estaban los demás. Entonces, Pedro ha de haber venido corriendo a refugiarse donde estaban los hermanos y ha de haber estado esperando que le abrieran la puerta rápido, ¿verdad? pero mire qué hermoso el resultado. El apóstol Pablo también en Efesios 6, 18 dice que nosotros debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. También más adelante él pide que él pueda ser librado de los hombres que habían, de los rebeldes que habían en Judea y que el servicio de él fuera aceptado. Miren, Romanos 15, 30, 31 dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí vemos nosotros que en la Biblia está escrito que podemos pedir a nuestros hermanos que oren por nosotros, por nuestra familia o por cualquier causa y esto lo hemos estado viendo ahora que ha sucedido esta situación en los en los chat que tenemos todos los equipos estamos viendo que un hermano o una hermana hace solicitud de oración y hemos visto los resultados el Señor ha respondido ha respondido para bien por las oraciones que se han hecho entonces vemos que la intercesión si tiene buenos resultados y nosotros como iglesia debemos aprender que es un mandato de Dios y que el Señor nos está respaldando que el Señor se agrada de las oraciones que nosotros estamos enviando al cielo en ninguna parte de la iglesia de la Biblia indica que solo cierto grupo de personas puedan interceder no dice así dice toda la iglesia así que debemos interceder imagínese hermano que gran bendición es para nosotros interceder que llegamos con nuestras palabras al trono del Dios todopoderoso y presentamos la petición ya sea nuestra o la intercesión que estamos haciendo por otras personas mantenemos esa comunión de estar o sea no hay nada que nos impida presentarnos delante del Señor estamos ante el trono solicitando ayuda a quien lo puede resolver todo a nuestro creador a nuestro sanador llegamos con necesidad y el no nos echa afuera y en respuesta por su voluntad obtenemos el resultado que hemos estado pidiendo mire aquí esta tremenda oración intercesora que hace Daniel cuando oraba por el pueblo que se había alejado de Dios vamos a leer en Daniel 9 versículo 3 y 4 dice el 3 y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza el cuarto dice la primera parte y oré a Jehová mi Dios e hice confesión pasémonos al 17 ahora pues dice Dios nuestro mire que bonito esta es una oración para que la podamos aprender ahora pues Dios nuestro oye la oración de tus siervos y nuestros ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre nuestra nación sobre Honduras Señor tu pueblo por amor del Señor 18 inclina oh Dios mío tu oído y oye abre tus ojos y mira nuestras complicaciones y el país sobre el cual tu nombre es invocado porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia sino en tus muchas misericordias mire el 19 oye Señor oh Señor perdona presta oído Señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado sobre este país y sobre tu pueblo ah hermanos la misma palabra de Dios nos enseña como orar por si acaso dice uno no sé qué decir me faltan las palabras para poder orar para poderme referir al Señor para poder buscar el rostro del Señor no sé ahí hay una oración Daniel 9 ahí hay palabras en las que nosotros podemos aprenderlas y repetirlas el Señor respalda su palabra hermanos a él le gusta que nosotros hablemos su palabra mire que toda intercesión es una oración pero no toda oración es una intercesión verdad porque nosotros oramos dándole gracias hay acción de gracias oramos al Señor dándole gracias todos los días usted le da gracias cuando despertó en la mañana gracias Señor porque todavía no estoy en el cielo dice usted estoy aquí en la tierra Señor y te encargo mi vida y la de mi familia para este día y todas las circunstancias y en la noche Señor ve a mis sueños Padre quiero dormir tranquilo quiero tener sueños que me hagan descansar no quiero tener pesadillas hasta en los sueños hermanos queremos estar bien delante del Señor mire lo que dice Ezequiel 22 30 dice y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la y no lo hallé hermanos que es lo que nosotros hemos estado haciendo este tiempo precisamente esto haciendo vallado porque el Señor busca quien se ponga en la brecha mire lo que significa vallado vallado es la número 1443 del hebreo gadar y significa amurallar cercar cerrar entonces entonces el Señor busca quien haga un cerco un muro para que los males no entren pero que lo hacemos en oración nuestro muro es orando y luego dice y que se pusiese en la brecha delante de mí sabe que brecha brecha es una rotura una grieta una abertura y quien cubrió la mayor grieta que había en el mundo nuestro Señor Jesús al entregarse a morir en la cruz por nuestros pecados él hizo una tremenda intercesión por nosotros se colocó en nuestro lugar para que nosotros no fuéramos al infierno ni muriéramos sino que tuviéramos la oportunidad de salvarnos de encontrar el camino hacia el Padre hacia la salvación hacia la eternidad que Dios pudiera perdonarnos cuando nosotros hacemos vallado es cuando nosotros oramos a favor de otros delante de Dios hacer vallado es cubrir a una persona a la iglesia a la nación en oración eso es hacer vallado cubrirla en oración y es declarar bendición sobre aquellas vidas por las que nosotros estamos orando por las que estamos pidiendo así mismo hermanos esto es lo que hace el intercesor nosotros aún así humanitos como somos el intercesor trata de llenar ese hueco esa brecha que se abrió por el pecado por la indiferencia nosotros lo lo llenamos con clamor con petición con ruegos con súplicas por aquellos que se alejaron del señor o aquellos que no han querido llegar al camino del señor el intercesor clama a dios con persistencia no no deja de hacerlo no se rinde fácilmente siempre quiere siempre quiere estar ahí aunque los otros tal vez ni lo agradecen o tal vez ni cuentas edad pero nosotros cuando hemos tomado a una persona para interceder no la soltamos hasta que miremos el resultado hasta que miremos lo que dios ha hecho en sus vidas hasta que han abierto los ojos y han despertado de ese sueño que parecía que estuvieran muertos gracias al señor que pone en nosotros el querer como el hacer para poder ayudar a rescatar a los que tal vez inconscientemente han caminado hacia la muerte pero el señor tienes oportunidad para todos para que podamos encontrar la salvación para dios encontrar a alguien en la brecha es como que nos dijera no no todo está perdido mire lo que dice isaías 62 sobre tus muros o honduras vamos a decir hoy ahí dice jerusalén pero sobre tus muros sobre tus cercos sobre alrededor de nuestra honduras he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás esos somos los intercesores para nuestro país para nuestra ciudad para los pueblos donde habitan familias nuestras amigos conocidos o tal vez no tenemos a nadie conocido pero estamos orando por nuestro país y estos son los guardas que están haciendo día y noche clamando y dice no callarán jamás gloria a dios gloria al señor que nos ha dado ese deseo de orar de no callarnos de solicitar la bendición en el nombre de jesús dios ha puesto guardas sobre nuestra iglesia sobre su casa sobre su familia quiere ser usted guarda de su familia quiere ser usted guarda de su iglesia entonces ore entonces interceda porque dice que guarda de día y de noche y no callarán jamás el señor le va a dar el deseo le va a poner palabras va a tener las fuerzas para hacerlo gracias al señor que nosotros no callamos nuestras oraciones y nuestras peticiones la intercesión es un llamado para toda la iglesia es una tarea para toda la iglesia es un llamado de dios mire lo que dice el primero de timoteo dos uno exhorto ante todo a que se hagan rogativas ya lo leí pero lo estoy repitiendo para que nos recordemos exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres hermanos cuando obtengamos un resultado cuando tengamos la respuesta de dios no nos olvidemos de nuestra acción de gracias seamos agradecidos con lo que el señor hace el señor responde a veces se tarda un poquito a veces puede que se de inmediato pero seamos agradecidos el señor es tan bueno y fíjense que le voy a decir la importancia de la intercesión es por los resultados que se obtienen los hemos visto hemos visto los resultados en este tiempo en estos días nuestras peticiones han sido respondidas y por las personas que se ha estado orando rápido el señor las ha levantado rápido no han tenido graves problemas han sido levantado con el poder de Dios son testimonios del poder de Dios mire lo que hace la intercesión mueve la mano de Dios Dios hace grandes cosas por la oración de los intercesores Dios inclina su oído y escucha la oración Dios se mueve a través de las oraciones de sus hijos la oración intercesora tiene poder claro el poder lo tiene Dios pero nosotros al clamar al rogar la mano de Dios se mueve en nuestro favor el poder se desata a través de las oraciones de los intercesores porque mire Dios ha resuelto hacer romper cadenas lograr lo imposible alcanza a los perdidos nos une como iglesia limas perezas quita todo aquello que se ha levantado entre una persona y otra Dios nos transforma Dios actúa en otras personas a través de nuestra oración y miramos la respuesta porque de repente una persona enojada celosa y de repente aquella calma de repente una transformación que solo Dios lo puede hacer entonces no dejemos de orar no dejemos de interceder que nada ni nadie nos quite el deseo de orar y de interceder mantengámonos unidos al Señor por la oración por la intercesión y le vuelvo a recordar lo de Pedro la situación de Pedro era difícil hermano que tan adentro en la cárcel estaba pero las cadenas fueron rotas las cadenas cayeron las puertas se abrieron inexplicablemente para el pensamiento humano pero Pedro estaba en la calle y fue a buscar a los hermanos donde estaban reunidos que paso ahí que hubo ahí la intercesión de los que estaban en la iglesia orando por Pedro entonces aquí podemos ver y darnos cuenta nosotros que como iglesia la intercesión vale la pena orar interceder vale la pena sigamos no desmayemos sigamos haciendo la obra que el Señor nos pide esa es una demanda de Dios para nosotros en pocas palabras hermanos yo les he presentado lo que produce la oración intercesora más si necesitamos de acuerdo no a la fuerza nadie forzado sino que estamos de acuerdo para orar y para interceder vemos nosotros que a lo largo del tiempo al pasar los tiempos y en distintos lugares que cuando alguien oró algo pasó definitivamente la respuesta de Dios llegó y esa es una bendición que tenemos los hijos de Dios se acuerdan cuando Moisés Aarón y Ur estaban en lo alto con las manos levantadas y le ayudaban a Moisés a levantar pero cuando ellos oraban abajo estaba Josué librando batalla y entonces él vencía hermanos ahí hay una figura que los enemigos se vencen todo lo que se presenta en contra nuestra se vencen cuando nosotros oramos cuando levantamos manos santas manos puras en oración entonces debemos seguir adelante debemos orar en todo lugar levantando nuestras manos pero sin mancha santos sin quejas sin murmuraciones sin malos deseos sino que con el corazón limpio para que el Señor nos pueda escuchar en el nombre de Jesús los ojos de Jehová están sobre aquellos justos y atentos sus oídos al clamor de ellos dice la palabra yo creo que hemos dejado así a grandes rasgos claro lo que es la intercesión y a lo a lo que nosotros hemos sido llamados vamos a orar amados para que afirmemos en nosotros el deseo de la oración y de la intercesión en estos tiempos y en todo tiempo pero en estos tiempos también para que podamos ver acelerados los tiempos las circunstancias que Dios nos ayude a salir rápido de esto de acuerdo a su voluntad en el nombre de Jesús cierra sus ojos amados oremos todos unos por otros oremos entre nosotros por nuestro país para que tengamos salud para que haya sanidad para que los enfermos se levanten para que la fe no desmaye no decaiga hagamos oración hagamos rogativas peticiones por todas las necesidades que hay en el pueblo de Honduras en todos los departamentos oremos oremos en el nombre de Jesús oremos que las puertas sean abiertas las puertas de bendición sean abiertas señor ten misericordia de nosotros hoy en nuestra oración hoy en nuestros ruegos padre amado haz que tu rostro resplandezca sobre nuestra nación señor que como testimonio de tu presencia veamos hecha realidad nuestras peticiones en el nombre de Jesús inclina tu oído oye abre tus ojos señor y mira la multitud de problemas vuelve tus ojos a nuestro país sobre el cual estamos invocando tu nombre señor en el nombre poderoso de Jesús perdónanos perdónanos señor no tardes por amor de ti mismo esperamos en tus muchas misericordias señor gracias perdona nuestros pecados señor perdona todo aquello que no hemos obedecido hemos escuchado palabra y no hemos obedecido tal cual nos ha sido enviada en el nombre de Jesús te lo pedimos por amor de ti mismo en el nombre poderoso de Jesús gracias gracias señor en el nombre de Cristo amados el señor les bendiga que el señor les guarde deseamos toda bendición que tengamos salud y que prosperemos así como prospera nuestra alma Dios les bendiga un abrazo iglesia de Cristo de Venecero de Bucigalpa presentó la Biblia palabra viva y eficaz de Bucigalpa de Bucigalpa de Bucigalpa